Representantes del sector salud piden a padres de familia extremar precauciones en temporada invernal con la finalidad de evitar accidentes con sus hijos, siendo los más comunes muerte súbita de lactante, envenenamiento, quemaduras e intoxicaciones. En el caso de los menores de un año, se recomienda la prevención del síndrome de muerte súbita de lactante, que son los bebesitos que en ocasiones con el clima fresco, como ahorita, se llegan a arropar demasiado, se abrigan mucho, cobijas, cobertores, peluches, que pueden ocasionarle una asfixia. Médicos adheridos al programa de atención a la infancia y adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, con sede en Tuxpan, indican que es vital no descuidar a los menores, ya que los riesgos de sufrir algún percance al interior del hogar son altos, debido a la curiosidad que muestran diariamente. Como se encuentran en una etapa del desarrollo en la que están en exploración y conocimiento del mundo, la ley de los bebés es que todo lo que encuentran va a la boca. Entonces, en ocasiones, algunos padres almacenan ciertas sustancias en contenedores que se les hacen familiares, como botellas de refrescos, jugos, los cuales ni pueden confundirlo y tomarlo. Refieren que es de suma importancia que en caso de sufrir algún tipo de percance que ponga en riesgo su vida, el padre de familia debe de acudir a la brevedad posible a algún centro de salud y solicitar la intervención de un especialista, ya que la aplicación de remedios caseros puede empeorar la situación. Mayra Rojas, Meganoticias.